y entonces para el 2014 pues la meta es y se los digo de una manera bien sencilla para cuando este ayuntamiento cumpla la mitad de su periodo que es para marzo del próximo año esperamos nosotros y vamos a hacer todo el esfuerzo posible para lograr la meta que nos pusimos para los 3 años es decir, esos 5500 que decíamos que era la meta para los 3 años, pensamos lograrla en la mitad del tiempo